¿Hubo bocinazos afuera de la casa donde le advirtieron a Gala y a Karim que se alejen de Brickheed se desmorona el cuarto mar? Luego de la abrupta y polémica salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, Gala Montes se sentó con el team tierra y el team mar para hablar con ellos y decirles que no sintió su respaldo ante la confrontación con Adrián Marcelo. En un momento de reflexión, la actriz evidenció que ninguno intervino en el conflicto a pesar de que ella estaba siendo atacada por el conductor y ellos estaban siendo testigos del momento. Me sorprendió que, con todo lo sucedido, todo el mundo se quedara callado. Yo siempre he defendido a mi equipo, incluso Adrián empezó a decir cosas hacia Brickheed y yo me puse ahí, enfrente de él. Ayer me sorprendió mucho que solo tuve el apoyo de Mario y de Karim, todos los demás se quedaron callados, dijo. Gala añadió en su mensaje, es un reflejo de la sociedad que pasen estas cosas y que no digamos nada. No me parece lo correcto. Él ya tomó la decisión de irse y me parece una decisión sabia, tal vez él no se sentía bien. La actriz también dijo que en este tipo de problemas ella suele esperar que sea recíproco. Sin embargo dejó claro que ahora no espera que hagan lo mismo que ella porque se dio cuenta que esa reciprocidad no siempre existe. Karim y Brickheed se disculpan con Gala. En respuesta, Brickheed Bozzo quien fue criticada en redes sociales precisamente por no defender a Gala de los ataques de Adrián y preocuparse más por detalles mínimos como su outfit y la dinámica del día que ya no se pudo hacer, dijo. Te pido una disculpa, Gala. Ayer yo me sopqué un poco. Yo sé que probablemente esperas mucho más de mí como tu hermana menor, porque tú me has defendido muchas veces. Por otra parte, Karim expresó que le hubiera gustado hacer más para defenderla, pero simplemente las palabras no se le dan en esos momentos de conflicto. Gala y Karim pueden confiar en Brickheed o el Cuarto Mar está por colapsar. Esta tarde durante la prueba semanal, algunos fans llevaron bocinazos y gritaron una advertencia para Gala y el Cuarto Mar diciendo que se relajarán de Brickheed porque no era una buena amiga. Al escuchar esto, Gala se acercó a Karim para corroborar la información y luego le dijo a Brickheed, ¿ves? Aunque esto podría significar una ruptura del Cuarto Mar ya que Brickheed se está separando de ellos poco a poco y conviviendo cada vez más con los de tierra, aún no está claro lo que va a pasar. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.